Hola, bienvenidos a mi canal Soy Entre Libros, yo soy Ximena y este es un nuevo video del canal. Sé que conforme vaya transcurriendo el tiempo en este video, me escucharán aún más la lluvia. Pero tengo algo que decirles al respecto. No he tenido tiempo para grabar, pero no quiero dejar de ser constante, ¿saben? Quiero seguir siendo constante a pesar de todo. Y pues, a veces hay cosas que perjudican la calidad de los videos, ¿verdad? ¡Llovía! Pero bueno, sin más preámbulos, vamos a comenzar con el video en el que les estaré recomendando algunos canales de YouTube que en serio tienen que conocer porque son gente hermosa y tienen contenido súper, súper bien complejo y estructurado y hermoso, ¿saben? Bueno, el primer canal que les estaré recomendando es el de Dani Casale. Esta personita es muy curiosa ya que su contenido es peculiar. Básicamente son animaciones de dibujos muy simples, pero el mensaje que siempre te dejan esas animaciones es muy chulo, ¿saben? Básicamente es por la persona que te besas y ves películas. Pero algunos de nosotros no tenemos eso en nuestras vidas ahora mismo. Si lo haces, eso es genial. Pero si no, eso no significa que no seas amable. ¿Crees o no? Amable es todo. Aquí en la cajita de descripción les estaré dejando el link de cada uno de los canales para que se animen a verlos, porque realmente son buenos, muy buenos. Y pues sí, este canal me encanta demasiado. Me gusta ver mucho sus videos. No sé cuántos he visto, pero creo que ya casi termino de verlos todos de tanto que me he obsesionado últimamente con él. Ok, otro canal que les quiero recomendar es el de Mel Mercer. Creo que es de Estados Unidos, esta chica. Y es asombrosa. No sé, la forma en la que te presenta varias cosas. Hay holes o outfits que hace. Y básicamente no es como que se la pasa hablando como mucha gente lo hace en los holes. Pero ella lo que hace es algo muy curioso. Lo musicaliza todo y le da un toque muy lindo, ¿saben? Como que se nota su esencia en sus videos. Y eso es algo que me gusta demasiado y que aprecio demasiado de la gente que hace videos y realmente se esmera en dejar a una parte de ellos en ello. Bueno, otro canal que me encanta demasiado y no sé si ya se los he dicho. Pero en serio lo admiro mucho, es Clavero. Es un español que tiene una calidad impresionante en sus videos. Siempre se dedica demasiado en la edición, en la belleza en sí del video. Y es hermoso. Es algo que realmente, no sé, me genera cierta tranquilidad cuando veo sus videos. Por los tonos que usa, por la forma en la que edita sus videos. Sabe muy bien jugar con la música. O sea, sabe muy bien jugar con eso y es impresionante. Y se los juro que si se meten a su canal no se van a repetir. Y van a quedar enamorados como yo, espero. Hola, me llamo Pao Clavero y esta semana cumplo 20 años. Estos últimos meses he estado viajando mucho. Apenas he pisado en mi casa y de hecho este video voy a grabarlo fuera. Pero sentí que debía grabarlo aquí, en mi casa. Un espacio mucho más íntimo donde poder hablar de mí a ti. Otra persona que me encanta es Coque Macho. Esta personita es también español. Sus videos son muy artísticos y eso me hace muy feliz. Porque él es el famoso youtuber que usa sus cartoncitos en los que dibuja cosas y luego las anima y se hacen verdad. Son cosas muy simples pero hermosas. Y colecciona todos sus cartoncitos que ha ido utilizando en su progreso en YouTube. Y es algo muy bonito que realmente... ¡Wow! 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 Escribe además de todo eso entonces sabe plasmar sus ideas en imágenes. Es muy creativo y no se van a arrepentir tampoco de verlo, de conocerlo. Toda mi vida me la he pasado huyendo de ello. Sin darme cuenta, sin querer. Desangrándome por todas y cada una de las veces que alguien se reía de mí. Todos esos murmullos cada vez que alguien decía mi nombre. Y todos esos sudores cada vez que lo decía yo. Macho, 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 macho. Y por último les estaré recomendando otro canal español. Que es Abby C. Esta es una chica española. La que originalmente era la creadora de videos en el canal de la chica de la Andel. Ese canal es muy famoso, tuvo demasiados suscriptores y aún sigue como aumentando sus suscriptores. Pero ya no hay contenido en ese canal. Ella hace unos meses decidió cerrar ese canal y abrir uno nuevo en el que pudiera expresarse de otras maneras. Como que ella quería hacer otro tipo de contenido y no se sentía cómoda haciéndolo en el mismo canal. Y pues sí, Abby C. es una chica muy creativa. También escribe y sabe también muy bien plasmar sus poemas, sus escritos en videos. Y tiene esa esencia muy bonita de que, no sé, es hermosa. Tienen que verla, en serio. Y pues sí, esos son todos los videos que les estaré recomendando esta vez. Sé que son poquitos, pero espero que les guste. Espero que se animen a seguir alguno, a suscribirse a alguno de sus canales. Porque tienen contenido muy, 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 muy valioso. Que si tienes la oportunidad de conocerlo... Wow. Wow. Y bueno, espero que les haya gustado. Así es, no olvides darle me gusta. Suscríbete a mi canal para que no te pierdas ni uno se va de mis videos. Y para que puedas estar al tanto de todo. También no olvides activar la campanita de notificaciones para que te enteres justamente de cuando estoy subiendo el video. También no olvides seguir mis redes sociales, que todavía no sé cómo las voy a acomodar. Sigo lo mismo. Las voy a dejar de cualquier manera aquí en la cajita de descripciones. No olvides dejarme aquí en los comentarios algún canal que tú me recomiendes. para que yo pueda ir descubriéndolos y también para poder recomendar en otra ocasión. Y sí, eso ha sido todo. Espero tengan un bonito día, tarde o lo que sea. Y nos vemos en el próximo video. Chao.